Dios les bendiga hermanos y amigos en este video estaré compartiendo con ustedes los acordes de una alabanza que se titula Cristo yo te amo y está en cuatro acordes. Están los acordes de re, sol, mi menor y la menor. En ese orden va, así va en ese orden. Re, re, re. Luego nos pasamos a sol. Sol, después nos pasamos a mi menor. Sol, después nos pasamos a la menor. La menor y después, para empezar otra vez el canto, volvemos a re. Ok, entonces sería primero, vamos a re. Primero es re. Segundo es sol. Tercero mi menor. Cuarto, la menor. Y regresamos otra vez a re. Ok, se escucharía de esta manera. Cristo yo te amo. Cristo yo te amo. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Jesús. Y empezamos otra vez. Cristo yo. Acá donde dice yo te amo. Son ocho tiempos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Cuando pasamos a mi menor, la otra parte dice Cristo yo te amo. Ocho también. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Cuando pasamos a la otra parte dice no hay nadie como tú. La menor, cuatro tiempos. Uno, dos, tres, cuatro. Y volvemos a re. Jesús. Ok. Entonces escucharía así. Cristo yo te amo. Cristo yo te amo. No hay nadie como tú. Jesús. Jesús. Y volvemos a re. Empieza la otra parte que dice. Gobierno, te Росс. Y no sé donde estuviera si yo a ti no te tuviera si no hubiera conocido. Al Dios que me ama Para terminar podemos quedarnos jugando en estos dos acordes De Re y Sol Re y Sol Re y Sol Al Dios que me ama Re Al Dios que me ama Re Al Dios Que me ama Y eso sería todo mis amigos y En los videos he estado enseñándolos por Por tiempos pero Cuando uno ya tiene Un poquito más de conocimiento y práctica A veces no es necesario ir marcando No es necesario Ir marcando Ir marcando Cuando ya Uno tiene un poquito más de práctica A veces solamente Solo se va haciendo Cristo yo te amo Cristo yo te amo No hay nadie No hay nadie Como tú Jesús Cristo yo te amo Cristo yo te amo No hay nadie Como tú Jesús Jesús Ya conforme uno vaya Aprendiendo más y practicando más Puedo ir haciendo un Solamente jugando A veces con las Con las teclas Pero Por lo pronto Eso es todo Mis hermanos y mis amigos Los dejo con este video Y nos vemos En el próximo video No hay nadie No hay nadie